El pelotero de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, el surdo Leonardo Crawford, compartió toda una tarde de béisbol con los niños integrantes de la Academia Cachorros de Zona Deportiva. Es extraordinario que un pelotero que tiene altas probabilidades de llegar al mejor béisbol del mundo puede compartir su tiempo con estos infantes que por supuesto se emocionan y dan el todo de sí dentro del terreno de juego. Estos niños pertenecen a la categoría Peewee, pero indudablemente tienen el sueño de poder representar algún día a Nicaragua en un torneo internacional y ser relevantes en el béisbol. Son el futuro de toda nuestra nación en general. Los niños estuvieron jugando béisbol con Crawford, que tuvo una extraordinaria temporada en ligas menores con el conjunto de los Dodgers y él por supuesto recuerda sus inicios al ver a estos pequeños. Fernando Garay, de Zona Deportiva, ha realizado un extraordinario trabajo motivando y desarrollando el béisbol. Ahora por supuesto se muestra contento y feliz de tener a Crawford como invitado. Bueno, para nosotros es un gran plus tenerlos a ellos, es difícil tener el contacto de ellos y esto motiva a los niños a disfrutar del béisbol. Pero hay algo muy importante que nosotros como entrenadores padres, el estudio es primero. Eso es lo que tratamos de que ellos cacten y después que hagan deporte. Y para ellos tener una figura como Jonathan, que la tuvimos el viernes aquí, y hoy tener a Leo Crawford que está en busca de ese sueño, que eso es lo máximo en el béisbol, nos hace sentir orgullosos y más para la juventud y para los niños de nuestra academia. Zona Deportiva, no para, Garay, hace poco tuviste un encuentro de Liga Peewee, que vinieron equipos de los departamentos, has traído a figuras connotadas del béisbol nicaragüense, consolidando el béisbol acá en Zona Deportiva. Esa es la misión, y nosotros trabajamos con los más pequeños, que eso es el futuro, y también nuestras ligas que son unas de las mejores del país. De eso se trata, de Zona Deportiva, pues siempre estamos trabajando, estamos trabajando para consolidar lo que es el deporte en nuestro país. Los pequeños de la academia, cachorros de Zona Deportiva, son niños que quieren llegar muy lejos en el béisbol, por supuesto entrenan todas las tardes en este inmueble deportivo. Sí, estuvo muy bonito, estaba alegre porque vinieron ellos, con mucho gusto lo recibimos cuando vengan, cuando ellos quieren. ¿Y cómo? ¿Les gusta el béisbol a ustedes? ¡Sí! ¿Les gusta mucho estar en Zona Deportiva?